bueno acá estamos en la parte de afuera donde tenemos la toalla colgada tenemos todo y acá puedo ver la vista te quería mostrar la vista pero la luz me sale todo blanco no 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 puedo así que bueno de acá se ve el mar acá tenemos la piscina acá abajo bueno viste la foto que te mandé ahora hay gente y acá tenemos todo el mar así se ve todo el mar allá está el hotel que ha salido azul acá hay otro acá arriba este es el danubio y acá atrás así acá atrás con este lado está la carretera ahí pasan todos los autos así que bueno Ana no te olvides de avisarle a los pibes por la factura de gas y bueno creo que nada más ah te pagó José no me avisaste eso avísame si te pagó porque ya es 20 y te debería haber pagado por lo menos llamado ¿no? eso no me dijiste nada bueno un beso que estés bien y que termines bien el día bueno chao bueno un beso que estés bien